15 millones y medio me dijiste que tiene. Sí, 15 millones y medio. La verdad es que mi yo sé cómo. Pero de la pandemia para acá. Un poquito antes de la pandemia, empecé con esta locura, que de pronto había compañeros, o mi mismo hijo que me criticaban, y yo disfrutaba mucho. Yo decía que el TikTok estaba hecho para mí, que yo me quería divertir, ¿no? Y el TikTok le dije, está hecho para mí, y mi hermana me decía, es que parece que te lo hicieron a ti. Le digo, lo disfruto mucho. Y en eso vino la pandemia, pues me desahogí. Oye, pero además te criticaron en serio. Yo decía, pues pura envidia, porque fuiste subiendo, subiendo de seguidores. Sí. Y ya cuando volteas tienes 15 y medio millones de seguidores. Es, bueno, todo. Sí, la verdad, sí. A lo mejor fui señalada o criticada, como dices tú, juzgada. Pues para mí fue una manera de conectar con el público. Ándale. Y que conocieran una forma de ser que tengo, tal vez, que de pronto las telenovelas no me permiten jugar. Pues no, porque yo hago personajes sobrios, o de bueno, o de malo, o de rica, o de pobre. Pero de su personaje. Y ahí me interpretaba yo a mí misma. O sea, muchas cosas que a mí se me ocurrían. Y entonces la gente dice, ay, o sea, mira. Mira. Está muy simpática la abuela. No, baila y canta y cocina y brinca y se vi. Igual me presentaba en pijama, que igual me presentaba muy arreglada. Y entonces este, que digo yo, conocieron a Tere. Ándale a Teresita. Conocieron a Tere y conecté con la gente. Oye, y dime, ¿de aquel programa que tenías que se llamaba La Merienda con Teresita ahorita? No, pues la vida cambió. Y ahora comidas con Teresita. Ahora hace comida. Pero tienes tu canal de YouTube. Tengo mi canal de YouTube. Que he aflojado un poco, que lo tengo que apretar. Y gracias a Dios lo he aflojado por trabajo, Maxime. Antes yo lo hacía, mínimo hacía una receta a la semana o dos a la semana. Pero pues estoy trabajando y, como te decía, yo me grababa, yo me editaba. Tú todo. Yo me iluminaba, yo me inventé. Mi cocina es muy chiquita. Mi casa es de muy buen tamaño, pero mi cocina es muy chiquita. Y entonces yo la hice en mi cocina. O sea, de manera muy natural. Muy bien. Esta es mi casa. Bienvenidos. Como soy yo. Como tú cocinas. Exacto. Sin saber el impacto que iba a lograr. Y entonces yo ponía a la niña que trabaja conmigo, le decía, mira, tú párate aquí, tú párate acá, y que acá no se vea. Y ella era la camarógrafa. Y entonces nos daba mucha risa porque mi equipo era ella, mi hijo, Víctor, mi mamá y yo. Entonces en un día nos dicen, oigan, nos pueden presentar a su equipo de trabajo para plantear. Y yo así decía yo, pues, ¿cuál? ¿Cómo somos nosotros? O sea, realmente salió de una manera muy natural, muy fresca. Sí. Y muy como soy. Como dicen ahora, muy orgánica. Muy orgánica. Ah, sí, ¿qué tal la palabra? Sí, realmente. Muy orgánica. Como muy de casa. Sí, claro. Como muy natural. Muy caserito, pero te salió súper. Pero salió súper. Y como que una cocina muy normal. Y de pronto me hablan y me regalan una estufa. O sea, las marcas me empiezan a regalar sartenes. Y yo dije, sin saber qué estaba pasando. Fíjate. Muy contenta. Muy contenta.